Gracias, a propósito de la información climática que usted nos acaba de dar, compañero, tenemos como invitado este día al prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala. Él nos va a conversar sobre cómo acoge el estado de excepción declarado por el Ejecutivo y también sobre lo necesario que era por la situación que vive en la provincia. Muy buenos días, señor prefecto, bienvenido. Gracias, Gustavo. Bueno, lo primero, y es una obligación moral, fue reconocer el gesto del presidente de la República que acogió este clamor de varios prefectos, alcaldes que habíamos venido dando, no indicios, información precisa de lo que estaba pasando. De hecho, hoy, sin contar con los reportes que estamos recibiendo ya en este momento de daños serios en Milagro, en Daule, en San Borondón, en el área rural, tenemos ya 53 frentes de trabajo. Lo que se ha agravado con las lluvias de anoche. Se agravó por dos cosas. Anoche coincidió con la marea alta, con marea alta más una lluvia de las características de ayer, ocasionó que no solamente en esta ciudad lo pronto presentan novedades y que en el reporto se hayan producido inundaciones, sino hasta en sectores residenciales, como en San Borondón, cuando dos, tres, cuatro días antes habían incluso aparecido reportajes, destacando que era un área bastante privilegiada y no lo es. Y veamos cómo amanece el casco cantonal de San Borondón, gracias al servicio ECO 911, con el que contamos aquí en la televisión pública. Esta es la parroquia Tarifa, señor prefecto, del cantón San Borondón, a través de la cámara Sambo 26. Sí, totalmente lleno el caudal del río Bavaú. Claro que sí, eso está pasando también a la altura de San Borondón y tenemos problemas en el río Los Tintos, en Daule, donde hay un mudo que se ha roto en tres partes. Sonas negadas, mire, Tarifa. Sonas totalmente negadas. Estamos saliendo en unos minutos más a empezar un recorrido por todo el sector, que incluirá hasta Novol, porque ahora incluso sitios como Novol, donde usualmente no pasaban este tipo de cosas, están produciendo complicaciones. En todo caso, el estado de excepción nos va a servir a las prefecturas, que tenemos eso sí, que preparar las correspondientes resoluciones motivadas que manda la ley para poder disponer con mayor rapidez. El malecón, mire, mire el malecón de San Borondón. Efectivamente. Sí, anoche incluso recibimos llamadas de personas preocupadas del área residencial de San Borondón, reportando el altísimo caudal del río. Señor prefecto, ¿qué le parece si revisamos, y nos ayuda acá nuestro compañero Lenín Vélez, para presentar la nota que tiene que ver con el censo agrícola que está preparando el Ministerio de Agricultura y que estará listo en unos 15 días? Veamos de qué se trata. Para hablar de cultivos y sembríos sepultados por el agua en el litoral ecuatoriano, la realidad más precisa se la observa desde el aire, en helicóptero. En Guayas, cantones como Salitre, Yaguachi, Daule y Juján son los más perjudicados por el invierno. La creciente de ríos ha dejado sumergidas más de 3.000 hectáreas de cultivos, especialmente de arroz y banano. Cada familia pierde, qué sé yo, 5 o 10 hectáreas de arroz, fuera de lo que es el plátano, cosas más sembríos que se ha sembrado. Las consecuencias visibles desde el aire son percibidas más de cerca en tierra firme. Una muestra de ello es lo que ocurre en el Cantón Palestina, donde existen 6 recintos anegados. Estamos rápido nosotros aquí, estamos sin trabajo. Desde el otro mes estamos, estaba más hondo, antes ahorita vacía un poquito. En el recinto de Junquillar, los caminos vecinales han desaparecido. Para pasar de una población a otra, sus habitantes deben esperar a que baje la corriente del río Macul para así poder caminar seguros. Para pasar un sitio más, pero que está esto de aquí, hay un puente de palo para cruzar así. Personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos entregó este sábado ayuda humanitaria para 280 familias que habitan en los Cantones Palestina y Durán de la provincia de Guayas. Esta ración alimentaria llega en base a una evaluación que se hizo en coordinación con los delegados de salas cantonales. El ministro de Agricultura encargado asegura que con el estado de excepción en vigencia se busca contar con un balance real de pérdidas. En la actualidad tenemos aproximadamente 20.000 hectáreas que han sido perdidas de producción. Por ello dice que la primera acción a adoptarse será el Censo Nacional Agrícola. para ver las pérdidas ya agricultor por agricultor, hectárea por hectárea, viendo qué tipo de producto había estado sembrado. Nosotros esperaríamos que a más tardar estén unos 15 días. César Duarte, Ecuador, que dé su televisión. Se ve que este joven ministro conoce la realidad de la provincia del Guaya. Señor prefecto, mañana hay un COE provincial en el que se esperan establecer las reglas, marcar la cancha y también mañana estará en Guayaquil la Secretaría de Riesgos. Bueno, cuando yo dije en algún momento que los prefectos, o al menos no hablaré por todos, hablo por mí, yo espero una normativa, lo digo con conocimiento de causa. Nosotros en este momento todavía no podemos disponer de los recursos y contratar directamente porque el estado de excepción es para que las instituciones públicas puedan hacer esto. Las instituciones públicas para nosotros, sin embargo de ser parte del estado, tenemos que preparar, por ejemplo, una resolución motivada, eso es lo que creemos que debemos hacer para presentar inmediatamente, poder presentarla en el Ministerio de Finanzas y poder disponer de los recursos de esa manera. Porque el estado de excepción no es despilfarrar. No, no, está mucho, por la misma razón. Incluso tenemos que saber cuáles son las obras que van a ser calificadas como emergentes. Desde nuestro punto de vista deberían ser fundamentalmente limpiezas de canales, de resuelves de esteros, no construcción de carreteras. Más muros. En el caso de Salitre, se resuelve el problema de Salitre. El alcalde conoce cuánto lo ha ayudado la prefectura, sé que también la Secretaría de Riesgos, el propio esfuerzo municipal, pero es una situación que se repite y que se solucionará con un proyecto de propósito múltiple que está a cargo del estado y que conozco, si no me equivoco, se llama, es el proyecto Vinces, que hará posible el desvío de los ríos porque está ubicado en la zona baja. Pero hay que tener también mucho tino al momento de distribuir los recursos por parte del estado, se ha hablado, como usted sabe, de 40 millones, para que no se confunda equidad con igualdad, que no es lo mismo. A las prefecturas no se olviden que tenemos a cargo la parte rural, que es la más complicada. Hay que darle la mano a los cantones, sí, pero sin olvidarse que fundamentalmente el problema no es en todos los cantones, en las cabeceras, a eso me refiero, sino en el área rural. En todo caso, pues siempre hay esa posibilidad que da la ley de trabajar en conjunto con los municipios. Hay municipios donde hay amplia colaboración para poder llevar la ayuda. Señor prefecto, tal vez estamos adelantándonos al hablar de ya el término del invierno, pero empiezan a bajar las aguas, empiezan a quedar en posadas y aparecen las enfermedades típicas como el dengue, el paludismo. Vamos a ver cómo el fin de semana en Guayaquil, personal del Ministerio de Salud Pública realizó una minga de limpieza para destruir criaderos de mosquitos, recolección de basura y también la eliminación de maleza. En esta actividad participaron cinco brigadas médicas que recorrieron zonas como el Callejón, el Galeón, Bucanero, el Tesoro de las Cruces, las Cuevas, el Astillero, entre otros. Además, el personal del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria realizó la abatización correspondiente. Esto es lo que viene luego de las lluvias. Y es lo que estamos haciendo también nosotros. Estamos llevando ayuda humanitaria, estamos llevando brigadas médicas, estamos llevando brigadas de fumigación. Lamentablemente, no soy tan optimista en cuanto a la finalización del periodo invernal. De que sea tan pronto. Se pega por lo menos entre 40 y 60 días más de lluvias muy intensas. Y en efecto, el post-invierno es el más complicado. Por ello, no me llamaría la atención que a lo mejor el presidente prolongue unos días más el estado de emergencia, porque habrá que empezar a acometer en estos temas que usted manifiesta y además en reconstrucción de caminos vecinales que están quedando mucho más afectados de lo que estaban, no solamente en esta provincia, en otras provincias del país. Señor prefecto, nosotros dejamos las puertas abiertas para que en cualquier otra ocasión usted nos acompañe para hablar de esta situación, dado que se esperan, como usted ha dicho, 40, 60 días más de lluvias en la costa ecuatoriana. Muchísimas gracias y solamente para precisarle que el tiempo sigue solventando la razón que hemos expuesto muy rápidamente de este problema. No es, estamos viviendo los efectos de un fenómeno en el niño, pero no originado en el océano, porque no es un fenómeno oceánico, es un fenómeno continental causado, entre otras cosas, por el cambio climático, etcétera, al que habrá que ponerle nombre y esperamos que sea cíclico, porque el país no puede resistir dos o tres fenómenos iguales a este. Seguidos. Seguidos, así es. Señor prefecto, nuevamente muchas gracias y también gracias por esa puntualización. Nosotros en Quito con nuestro compañero Néstor Aguilera tenemos también otro entrevistado. Gracias, Gustavo. A las 7 de la mañana con 14 minutos saludamos a la asambleísta Beto Benchica.